Paliza se refirió al asalto en la residencia de la senadora Lía Díaz y su esposo César Díaz Filpo, también al compromiso del gobierno con la seguridad ciudadana. No nos cansaremos, nada cansará el presidente Abinader hasta poder brindar en República Dominicana los mayores niveles de seguridad, tranquilidad y que en el caso específico de la seguridad ciudadana y de la policía esté totalmente reformada. El ministro de la presidencia recordó que la reforma policial es el paso más importante del gobierno en procura enfrentar con éxito la delincuencia. Se están haciendo inversiones oportunas, ustedes son quizás los mejores referentes de todo lo que el gobierno dominicano ha venido impulsando en los últimos meses y lo hará. El también presidente del PRM se reunió este miércoles con el bloque de diputados de esa organización para pedirle la aprobación de leyes como la de ordenamiento territorial, código penal y leyes electorales. Mira, ambas leyes, tanto la ley de ordenamiento del régimen electoral como la ley de partidos requieren de ser estudiadas y modificadas o mejoradas a raíz de las elecciones que se avecinen. Tenemos tiempo para hacerlo, pero claro, cada vez es menor. Parecería que hay altos niveles de consenso y de acuerdo con esa idea, de que se aprueben a la mayor brevada posible. Paliza espera que el Congreso Nacional acelere otras propuestas de reformas como el paquete enviado por el Poder Ejecutivo Nelson Mateo, RNN